Mi nombre es Adela Camila Preciado Cortilla, estuve en la institución Nuestra Señora del Carmen, grado tercero. El nombre del cuento es Andaluz. Una vez de la cama rodé, rodé y rodé, a un río fui a caer. Mientras nadaba y en los brazos de un león desperté. Tan asustado respiré que mis bellos ojos grandes cafés muy fuertes cerré. Y el león apretándome habló diciendo, a este gordo chico comeré. ¡Ay Dios mío! pronuncié de tanto apretón y muy fuerte grité. Sin aliento me sentí, pero de repente escuché una voz que decía, tranquilo, yo te salvaré. Soy la princesa Andaluz quien al león desarmaré. Jugando agua de limón la vida tuya alegraré. Jugaron agua de limón una y otra vez hasta que el león triste se fue. El león ya vencido, Andaluz y el joven recitaron. ¿Quién iba a pensar que en el sueño el amor íbamos a encontrar? Después del fin queremos otra vez volver a soñar y soñar y así tener otro cuento que narrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!